Damas y Gladiadores del Deporte presenta Leyendas, Divas y Gladiadoras Pantera Sureña Año de Bulls, 1969 y es retirada Maestros Chato Quesada, Luis Canales y El Diablo Velasco Llegó a utilizar personajes como La Galáctica y La Galáctica 2000 Originaria de Guadalajara, Jalisco Y ganó varios campeonatos como El Campeonato Femenino Distrito Federal por primera vez Campeonato Nacional Femenino de Parejas de México con Marta Villalobos El Campeonato Mundial Femenino de la UWA En All Japan Progressive Femenino Llegó a visitar los países como Japón, Panamá, Costa Rica, Estados Unidos, Canadá Y toda la República Mexicana Y tiene las caballeras de Marta Villalobos, Rosy Moreno, Jaguar Yocota, Chela Salazar Y Labriosa por mencionar alguna de ellas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video